Sapeña, aquí estamos un día más con una nueva aperturita y hoy tenemos por aquí en el canal la segunda de las ETBs o cajas de entrenador elite de Reina 2, Calofriante ya abrimos la semana pasada, semana pasada, bueno no sé cuándo estaré subiendo este vídeo no sé si semana pasada o hace unos días, estuvimos abriendo la primera y hoy estamos ya aquí con la segunda vamos a ir más rápido porque ya enseñamos todo el contenido en el otro vídeo y vamos a ir simplemente con las diferencias de una a la otra que es básicamente el arte el otro tenía el Calyrex jinete glacial y este tiene el Calyrex jinete espectral habrá diferencias pues en eso, en el arte de la caja, del librito, de las fundas, de los separadores y de los dados lo demás es exactamente igual, vamos a ir abriéndola ya y abriremos los sobres rápidamente el plástico, fuera la funda, la guía mismo es el arte distinto igual que el de la caja la caja con el arte también del jinete espectral por aquí tenemos los daditos, los marcadores, la deja dentro en el otro los daditos como más azules, aquí son morados, el grande creo que es exactamente igual lo único que cambia son los pequeños vale, lo dejaremos por aquí quitamos esto, sacamos los sobrecitos y los dejamos por aquí, también como siempre el código de la caja, el que lo quiera me gusta, suscrito y comentario diciendo que de algún modo que quiere el código y lo sortearé lo dejamos por aquí, lo dejamos por aquí, quitamos esto y nos vamos ya con la apertura propiamente dicha ocho sobres como la otra, 4, 4, 8 y a ver si tenemos un poquito más de suerte que el anterior vamos allá con el primero con el Calyrex jinete espectral vale, por aquí código fuera, fuera y 4 hacia adelante y empezamos con energía tipo agua Lairon uniforme de expedición viejo cementerio Heracross Globopus Grooke Snizzle Whiddle con Heracross ahí de fondo Amparos o Amparos Rivers y de Rara Wisin y Yandel otra vez vamos a dejar por aquí y seguimos con el jinete glacial codirito 4 y vamos allá con energía oscura Fluffy senda blanca cima Ledian Rockruff Swirlix Lapras muy chulo con Katleya creo que es la entrenadora ahí al fondo Dirling Slopebox de Galar Rivers de Porigón 2 y un Gardeward Holo muy chulo el arte pero es un holo normal y corriente por aquí vamos allá con el Zap 2 hasta luego el sobre se ha caído hasta el suelo Codito 1, 2, 3 y 4 y energía psíquica Katleya Kakuna Senda blanca cima Swirlix Snissel Snobber Bleach Gastly Porigón Z de Reverse ya me han venido 2 Porigón Reverse y Volcarona nuevo lo gráfico de momento está siendo bastante floja esta de TV 3 sobres una más que una holo y lo demás nada de nada a ver si por lo menos 2 hits como en la anterior y 2 si pueden ser 2 buenos o al menos uno bueno no 2 simples Vs como el otro día pues no estaría nada mal energía metálica Ledian ariete Tania Sobel Bonsuit Furfrou Neglet Agarrame esta Bonsuit y un Scolipi un holográfico pues llevamos la mitad y de momento una tremenda F vamos allá con el sobrecito de Articuno Código 4 y vamos allá con energía de agua Tuaki Peony Coraza de Galar Inkey Rockcraft Gastly Ladybug Porygon Kakuna Reverse y Agron no holográfico pues seguimos la senda y nada de nada de momento vamos allá con jinete espectral quedará un jinete glacial y un Zap 2 3 sobrecitos para intentar arreglar esta Elite Trainer Box que de momento muy 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 floja en la anterior sacamos dos V y en esta de momento pues no estamos sacando pues nada de nada a ver si alguno de estos sobres por lo menos lo arregla aunque sea una pues ya casi me conformo con una Full Art o algo así Drizile mira por hablar un Blaziken VMAX no es el el de alta alternativo que hubiese estado guapísimo pero bueno es un una VMAX que no está no está nada mal voy a apoyar un poquito por aquí que no he cogido las fundas a ver si tengo más cerca otras iba a cobrar en la caja pero al final no las he dejado muy a mano ahí tenemos Blaziken VMAX sacamos el otro día el Blaziken V pues hoy la VMAX vamos a dejar por aquí y vamos allá con el penúltimo sobre de momento casi contento porque después de de cinco sobres con nada que salga algo pues casi te pone hasta contento pero bueno de momento floja floja esta vez te ve mail marcial whirlipith sobel bonsuit furrow neglet agarrame esta esfil y saucebook no holográfico pues bueno hemos vuelto otra vez a la senda y vamos allá con el último sobre de esta cajita a ver si nos quedamos también con dos hits como el otro día o nos vamos a quedar simplemente con el Blaziken VMAX energía eléctrica poligon 2 kakuna candela eracross kashform formasol esfil jatena rockraft golet y runerigus de galar holográfico pues nada nos hemos quedado con el Blaziken VMAX simplemente vamos a verlo otra vez simplemente ha salido esto en la ETV pero bueno vamos a seguir que no es el final porque tengo otros cinco sobres más de Reina 2 con la Friante pero en este caso en inglés porque para completar el pedido de esta ETV había un mínimo podía pedirla simplemente la ETV pero si pedía alguna cosilla más me salieron gastos de envío gratis así que he pedido cinco sobrecillos más esta vez en inglés a ver si estos nos dan más suerte que complicados se abren estos los otros se abría más fácil tengo que acordarme que tengo que tener cuidado que en estos si se ve la parte de atrás del código spoilear lo que viene y no me apetecería porque ya empiezas a abrir el sobre o sea a ver las cartas de sobre ya casi con desgana WIDEL SLOPPOG de Galar Kecleon Rivers este Kecleon está chulísimo el arte me gusta mucho creo que no me había tocado todavía ¿no? Kecleon y un Galarian Sirfetch bueno parecía que igual los sobres en inglés iba a ser otra cosita pero nada seguimos en las mismas codito cuatro y vamos allá Cravo Binabel Rugged Helmet Flannery Calendela creo que es en castellano Diglett Inkey Kufu Bonsuit Snarunt Rivers de Peony y Celebi V bueno segundo hit del día un Celebi V vamos a poner aquí no es gran cosa pero bueno siendo que es el primero que tengo pues no está nada mal vamos allá complicado usaban estos sobres en inglés mira tenéis suerte dos códigos no me haya pasado nunca algún fallo y ahora vienen las cartas que tienen que venir dos cuatro seis ocho diez así que nunca me haya pasado un error en en el sobre pues mira dos códigos en un sobre si vienen diez y me ha venido esta me falta una carta espero que no sea la rara vamos allá Ashley Cashform Shuppet Venipid y ole 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 el Blaziken VMAX de alternativo guau flipante o sea dos fallo con el con el sobre que me vienen dos dos códigos pensaba que me faltaba una carta no sabía si me faltaba la rara y me toca el puto Blaziken VMAX el alter alternativo está guapísimo este Blaziken ahí vemos el Blaziken gigante con el Sobel Dishail e Intelion encima de un edificio y el otro no sé quién es uno que está ahí tumbado justo donde el donde el 60 guau flipando estoy ya está ya está arreglado el la apertura de hoy arreglada vamos a enfundarlo bien este Blaziken VMAX ya está ya estoy contento contento ya para todo el día y quedan dos sobres oye quién sabe si si hago una cosilla más guau casi me tiemblan hasta las manos un Blaziken VMAX de alternativo encantado encantado estoy cuatro y vamos allá Peonia Ledian Peonia es Ariet ¿no? en castellano doctor no sé por qué les cambian los nombres a los a los personajes digo no sé o sea tampoco manténle el nombre si es un nombre no sé Golet Galarian Chessplate y Pasimien ya me da igual ya casi que no venga nada más ya con ese Blaziken VMAX de alternativo ya estoy contento contento pero bueno contento pero quiero más o sea que venga una más venga el último sobre ya para terminar de dejar el día contento Cristian Niebla Tuakay Avery Shuppet Coffin Galarian Yamask Snover Cashford Rainiform Rivers de Krabowler y creo que no hay nada porque no pesa efectivamente Golark no lo gráfico pero bueno como ya digo aquí tenemos los tres hits de hoy tres de trece sobres que no había dicho que eran ocho sobres de la ETV y cinco aparte trece y justo trece es mi número de la suerte hoy ha salido el Blaziken VMAX el Celeb y este grandioso Blaziken VMAX de arte alternativo como ya digo me quedo contento ya para todo el día pues nada esto ha sido todo nos vemos en el próximo vídeo adiós